ahora vamos a aprender a hacer cinco maneras de cómo doblar nuestros billetes para poder hacer un ramito buchón que a todo mundo nos encanta y más si son billetitos de estos o el doble de estos verdad porque estos de acá miren estos no nos gustan mucho miren se acuerdan de esto miren vamos a ver este primero les voy a mostrar cómo se ve miren qué bonito miren cómo se ve de lado ahí está ok vamos a ver el segundo miren cómo está como se ve miren de enfrente cómo les va a quedar este tiene aquí en medio agarrado este es el que la mayoría de las personas usa para sus ramos porque aparenta que son dos billetes sí pero acá tenemos este que es muy parecido miren también aparenta que son dos billetes pero no lo tenemos doblado de en medio si ven la diferencia vean los son diferentes dobleces y se ve diferente el billete y se ve muy bonito ok tenemos este de acá de la orilla miren este está más cerradito por si quieran hacer un ramo con billetes más cerraditos hay de gustos a gustos entonces va a depender cómo van a hacer su ramo aquí está esta forma y a mí mi preferida miren es esta esta tiene doble son dos billetes miren miren qué bonito se ve miren cómo se ve de arriba entonces este al momento de formar nuestro ramo se ve precioso precioso esto se los recomiendo para que lo hagan ok entonces vamos a ver cómo vamos a hablar cada uno de ellos bueno vamos a empezar haciendo este estilo bien se llama estilo y vamos a empezar a hacer este pasamos estos para acá y simplemente necesitamos un billetito necesitamos una brocheta estos palitos son de brocheta ok los consiguen en en walmart o en el dólar fin colocamos nuestro palito de brocheta aquí en medio y vamos a necesitar que ya tengo este cortadito vamos a tratar de agarrar aquí el billete y la brocheta ok miren aquí le vamos a dar vuelta y vamos a pegar igual que agarre el billete y el palito de brocheta sí ya que tenemos pegado nuestro palito de brocheta en medio que simplemente vamos a hacer así agarramos y hacemos así juntamos aquí la esquinita y vamos a pegar aquí vamos a poner aquí aquí tengo yo un pedacito listo pegamos el 6 y ahí va a quedar lista ya nuestra florecita ok así de fácil así de sencillo se va a hacer esta que se llama lily ok esta es la flor de nil sencillita fácil y les va a quedar bien bonito su ramo ok ahora vamos a hacer esta la clásica miren todo mundo hace que está la mayoría de las personas que hacen sus ramos buchones las hacen de este de esta forma como se hace agarramos nuestro billete acomodamos aquí nuestro bocheta en medio ponemos otro pedacito de 6 por acá por atrás si acuérdense que tiene que agarrar la brocheta y el billete ya que lo tenemos así simplemente vamos a agarrar sus esquinas de abajo las vamos a juntar acá miren las juntamos las dos por aquí fíjense que quede bien parejitas y aquí en medio vamos a poner un pedacito también de 6 que bajamos ponemos el 6 ahí está si lo vieron como quedó y para que no se nos abra mucho no es nuestro billete vamos a agarrar este pedacito que pusimos 6 y vamos a hacer esto con nuestros dedos miren y aquí vamos a poner otro pedacito de 6 y ahí va a quedar listo nuestro estilo clásico miren qué bonito si ahí está se ve precioso este va a simular que tenemos dos billetes ok y les va a quedar también precioso su ramo ahora vamos a hacer esta esta forma se llama flor de loto si miren vamos a ver cómo la vamos a hacer acomodamos nuestro billete ya que tenemos asegurado nuestra brocheta nuestro billete entonces simplemente vamos a juntar estas así por acá miren está así lo juntamos así ok así y así aquí va a depender de ustedes miren pueden así lo pueden dejar le pone un pedacito de 6 y va a quedar así en abierto y también se ve muy bonito que les va a abarcar más espacio esto ya va a depender de ustedes lo pueden hacer un poquito más chiquito así o como yo un poquito más cerradito si miren vamos a hacer este vamos a hacer un poquito más abierto para que vean la diferencia lo vamos a dejar así ok simplemente le ponemos 6 por acá y ahí va a quedar listo ok 6 y listo ahí está un poquito más abierto y este más cerradito ya va a ser a gusto de cada quien ok miren qué bonito se ve miren bueno pues continuamos ahora vamos a hacer este miren este también es muy parecido a la flor de loto pero doble si miren qué bonita a mí me encanta este cómo se ve y está precioso esta forma como queda cómo lo vamos a hacer es simplemente vamos a acomodar nuestros billetes agarramos nuestro palito de brocheta lo vamos a poner aquí de este lado ok ahora otro pedacito de tape que agarre acá nuestro billete de arriba ok así le vamos a dar vuelta y vamos a poner otro pedacito aquí así ok miren ahí está ahí está ya tenemos asegurados nuestros dos billetitos ahora que vamos a hacer bueno pues simplemente vamos a doblarlos para atrás ok miren si se fijan el doblez va a ir así para acá lo vamos a hacer así ok le damos la vuelta así va a ser el doblez vamos a poner un pedacito de tape por acá acomodamos que quede derechito que no nos vaya a quedar un pico más largo que el otro porque eso se va a ver feo acomoden bien aseguren bien ponemos nuestro tape ahora vamos a doblar el segundo ok igual le vamos a hacer así nos fijamos como se va a ver tiene que ir más abiertito este de abajo ok damos el tape y la cerramos un poquito más vamos a ver ahí ahí está bien ahí quedó perfecta ok miren ahí están las dos le damos vuelta para que la vean miren que bonita miren cómo se va a ver cuando las junten cómo se va a ver ese ramo hermoso ok entonces así está de fácil y de sencillo y la última es esta esta le llaman tulipán miren esta está bien bonita es muy parecida a la lili aquí está la lili pero esta está más chiquita más cerradita y esta está muy abierta si se fijan la diferencia a mí me gusta más esta porque está bien abierta parece un alcatraz para mi gusto yo le llamaría alcatraz si flor de alcatraz y no de tulipán pero bueno la mayoría lo conoce como tulipán vamos a hacer este bueno vamos a acomodar nuestro billete así derechito ahora vamos a poner nuestro palito de brocheta así en diagonal ok fíjense acá en una esquinita casi así lo vamos a poner y le vamos a poner aquí el tape que agarre aquí nuestro billete y le damos la vuelta para que agarre nuestro palito y el billete también ok así está agarrando el palito de brocheta y el billete a la vez el mismo tape ahora que vamos a hacer bueno simplemente le vamos a dar vuelta así y ahí vamos a lograr tener nuestro bonito alcatraz se tienen que fijar miren que el doblez que van a hacer miren así está así agarran esta esquinita la pasan para atrás y simplemente se fijan aquí esto tiene que quedar aquí que lo tape que no se les vea así ok uy está lloviendo bien fuerte ya nada más le vamos a poner aquí un pedacito de tape hay que asegurarnos que no se nos mueva y aquí ponemos el tape ok ahí quedó listo miren que hermosa que hermoso alcatraz tenemos ok aquí tenemos el otro miren que bonito miren un arreglo así con este tipo de forma de alcatraz se ve también precioso ok para mi gusto miren en primer lugar yo pondría este el que viene siendo el de flor de loto doble ok aquí está este es mi primer lugar segundo lugar este el alcatraz o el de tulipán como lo conoce la mayoría si en tercer lugar me gusta este el clásico bueno está entre este y este ok yo creo que bueno el clásico lo dejamos este lo pondría yo en tercer lugar en cuarto lugar pondría este el de flor de loto si y en quinto lugar pues vamos a dejar a lili porque está más sencillita más chiquita no ocupa tanto espacio y nosotros lo que queremos es que el billete ocupe mucho espacio y se vean demasiados billetes cuando no lo son ok esta la dejamos al final ahí están las cinco formas de doblar nuestros billetes para nuestros ramitos buchones ojalá y les haya gustado el video si no se han suscrito al canal suscríbanse al canal regálenme un corazoncito si les gustó nos vemos en el compartanlo por favor también y nos vemos en el próximo video hasta pronto bye bye